Buenas tardes a todos, les voy a hablar sobre lo que es la agroindustria amazónica y ciertos productos que son bastante llamativos. Yo he trabajado los anteriores dos años en la Universidad Amazónica de Pando e hicimos una investigación bastante interesante sobre ciertos recursos alimenticios que pueden llamar la atención. Entonces, primeramente, hay una gran cama de alimentos, de frutos, tubérculos, que tal vez no los conocemos, pero que son bastante interesantes. El primero que tenemos ahí es lo que le denominan en Pando Cilini, su nombre internacional es Graviola. Este producto, especialmente las hojas, como también en menor medida el fruto, tiene grandes propiedades anticancerígenas. Universidades de Estados Unidos y de Corea del Sur ya han hecho estudios sobre estas propiedades anticancerígenas y es, hasta el momento, algo muy alentador, especialmente contra el cáncer de colon y de próstata. El segundo que tenemos ahí es la cerola. La cerola es parecida a lo que es la cereza, es cítrica, es bastante jugosa y su principal propiedad es que tiene 20 veces más vitamina C que la naranja. Su problema es la conservación. Hay que tener un gran sistema de conservación, tratar bien la fruta. Este producto no lo pueden encontrar en el mercado de Covija porque se echa a perder el mercado de Covija. Consiste los viernes y sábados, todos los comunarios de todas las pequeñas poblaciones alrededor de Covija toman un camión con todos sus productos para ofrecerlo en el mercado central el viernes y el sábado. Pero no llevan a cerola porque se les echa a perder en las horas de viaje. Ustedes conocerán que esa carretera, por lo menos de Riberalta hasta Covija, es un desastre. Hay que pasar dos pontones, el ripio es desastroso, en épocas de lluvia ni siquiera se lo puede transitar. Entonces es muy dificultoso. Hay unas pequeñas familias que congelan la pulpa y así la pueden comercializar ya congelada. El tercero que vemos ahí son hojas de yuca que nos llamó la atención porque en todo el oriente la yuca es muy común pero no se ven las hojas. Las hojas tienen un contenido de proteína muy alto, tienen vitaminas, minerales que es por encima del nivel de la quinoa, la hoja de la yuca. Pero el gran problema que tiene la yuca es su contenido de cianuro. Si ustedes comen una yuca, digamos el tubérculo, la raíz cruda, se pueden envenenar. Es por eso que siempre tiene que estar bien cocida y al igual que las hojas. Las hojas hay que hacerse un tratamiento con agua hervida o también haciendo una deshidratación artificial o natural se puede eliminar el contenido de cianuro. Es por eso que lo dejamos un poco de un lado de la investigación por este problema de cianuro. El cuarto que tenemos ahí es el azaí. No sé si han escuchado hablar del azaí. El azaí es considerado dentro de los 10 superalimentos en el mundo por su contenido, su alto contenido de antioxidantes. En Estados Unidos, Europa, es muy famoso ya el azaí. Especialmente porque está de moda últimamente los antioxidantes, ¿no? Para evitar el envejecimiento, mejorar la piel. Es por eso que en Brasil se dice que el azaí hace a la gente más bonita. Y los brasileros consumen un montón. Y eso es bien interesante porque se puede abrir un mercado. Aquí no tanto en La Paz, pero en Cochabamba y en Santa Cruz, el número de estudiantes y personas que vienen de Brasil es tremendamente alto. Hay lugares en Cochabamba, pero yo vivo en Cochabamba, que ya aparecen colonias brasileras, ya solo escuchan portugués. Y la mayoría de estos estudiantes no son de Sao Paulo o Río de Janeiro, son del norte de Brasil. Y en el norte de Brasil, el azaí es súper famoso. Les gusta bastante el azaí, están acostumbrados a consumir azaí. Y es por esto que este producto se puede generar un nicho de mercado bastante interesante. Y además que tiene un sabor agradable. El aroma es un poco delicado, pero ya después les voy a ir comentando un poco más sobre el azaí. El siguiente es el majo. No sé si han escuchado sobre la leche de majo. Aquí en La Paz se produce, digamos, en la parte de lo que son los yungas, en Rubenaba, que hay bastante producción de majo. El azaí y el majo son palmeras. Y sus pepitas es lo que se aprovecha. De manera artesanal, lo que hacen es hacer un escaldado en agua caliente. No tiene que estar hirviendo, a unos 50 grados centígrados. Se remoja para que se ablande el fruto y de ahí lo mueren artesanalmente. Y luego lo exprimen. Este es un proceso no tanto higiénico. El proceso industrial es una despulpadora vertical, que lo hace el trabajo mucho más fácil, más higiénico. La leche de majo tiene un sabor achocolatado. Parece como un chocolate desagradable. Y el último que tenemos ahí es el copoazú. Del copoazú han debido escuchar. Ah, y en ciertos lugares de La Paz les venden ya refresco de copoazú, crema de copoazú, también helado de copoazú, como dicen en Covija, el picolé. Pero ya existe bastante aquí en La Paz. Y está creciendo. Ya hay plantaciones en el chapare de copoazú. Es un sabor interesante, es un sabor exótico, que le gusta bastante a la gente. Hay gente que se enamora del sabor y se vuelve fanático del copoazú. Pero ya vamos a probar más allá. El azaí, como ya les indicaba, es reconocido como un superalimento, entre los diez más importantes. Tiene contenido de ácidos grasos esenciales, el 3 y el 6, y también el no esencial el 9. Ya lo decíamos, la alta concentración de antioxidantes por encima de lo que es el vino tinto, según bibliografía. En Panta existe, de manera silvestre, un montón de azaí. Lo que hacen es producir el zumo de azaí y venderlo en el mercado. Es difícil encontrar, digamos, tal vez un buen zumo de azaí de calidad higiénico. Se puede encontrar en Brasil, pero hay totalmente un desaprovechamiento de este fruto. Hay, digamos, familias que se dedican a la producción y comercialización de azaí, pero es en fruto y para venderlos a los brasileros. Todo el negocio del azaí para llevar a Europa y Estados Unidos está controlado por los brasileros, que entran a Bolivia para llevarse el fruto e industrializarlo en Brasil y poderlo exportar. Entonces, en Cobija hay un total desaprovechamiento de esto. Digamos, un litro de azaí está de aproximadamente 2 dólares y medio y está cada vez subiendo y subiendo el precio. Entonces, como pueden ver, son unas pequeñas pepitas de la palmera. Luego el majo. El majo también es una palmera. Ahí podemos ver cómo se hace la cosecha del majo. Son palmeras alrededor de 9 metros y, digamos, los comunarios y gente especializada se trepa esos 9 metros y machetea el racimo y lo hacen caer. El problema es que no todos son capaces y tienen la habilidad de poderse subir a la palmera a 9 metros. Entonces, si no tienen esa habilidad, lo tumban. Y ese es el problema que hay bastante para, muchas veces, para aprovechar el majo. Aunque a la mayoría de todos los que preguntábamos cómo hacen la cosecha, sí nos trepamos, pero eso no es muy cierto. Especialmente el majo, porque a tal largo del majo, después de unas dos semanas, empiezan a reproducirse unos gusanitos en el tronco tumbado, que se le denomina el gusano del suri, que es una larva de escarabajo. Eso, digamos, la gente nativa y también los comunarios en pandos se lo comen. Lo fríen, el gusanito. El aceite que sale de ese gusanito se llama el aceite de suri y venden unas pequeñas botellitas a 50 bolivianos, que es el aceite que sale del gusanito, que es supuestamente bueno para la tos. Yo no lo compro, pero dicen que sí. El gusanito sí lo probé. Y era medio feo, pero... Pero ya, tuve de experimentar con el gusano. Entonces, vean que por una pequeña cantidad de aceite de suri es un buen ingreso. Entonces, lo talan, tienen el majo y luego tienen el aceite. Entonces, se está dando como un sistema no tan sostenible. Ahí pueden ver, digamos, el majo escaldado, ya que después de estar escaldado ya se puede separar y se puede ver la pulpa. Es una pequeña cantidad de pulpa por cada pepito. Casi es cascara y pepa. Pero la concentración de sabor en esa pequeña cantidad de pulpa es muy grande. Y tiene un rendimiento de 1 a 9. un kilo de pulpa por 9 litros de agua para obtener un buen zumo de una buena leche de majo. Al igual que el azaí. El copo azul. Ahí lo pueden ver el copo azul. Es una especie de coco. Es pariente del cacao. Como ya comenté, su sabor es bastante exótico, agradable. Si no lo conocen, lo pueden conseguir aquí en La Paz. Estén atentos. Hay varios lugares donde comercializan. La crema de copo azul que es bastante rica. También para... Yo experimenté bastante con la cocina. Utilizando mermelada de copo azul para hacer unas salsas y salía bastante bueno. También decir que de las semillas se puede conseguir una manteca que es similar a lo que es el chocolate. Entonces es un producto que se puede aprovechar bastante y que tiene un gran potencial comercial especialmente por su sabor. Y ya lo van a ver. Yo le doy unos tres años y ya van a ver en todos los supermercados ya tal vez la mermelada de copo azul, la crema de copo azul. Porque por lo menos en el Chaparri ya se está produciendo. Porque River Alta es el principal productor de copo azul. Pero como ya hemos visto, River Alta, Cobija están muy apartados del país. Especialmente por esa carretera. Entonces están un poco separados y se mantiene todavía la distancia. Pero si se hace una producción en los yungas o en el Chapare entonces ya vamos a poder disfrutar más de este fruto. Y ahora la moringa. ¿Han escuchado hablar de la moringa? Esta es la más rara. La moringa es una planta nativa de la India. No es de la Amazonía. Pero por sus características que ya voy a comentar la incluimos dentro del proyecto. Especialmente porque tiene unos grandes rendimientos en el trópico. Como ya decía, la moringa es una planta es un árbol arbusto nativo de la India. Es considerado como el árbol milagroso. Por dos razones. Sus grandes propiedades alimenticias que ya les voy a detallar a continuación. Y además su gran rendimiento en el cultivo. Tiene un rendimiento semejante a lo que es la alfalfa. Crece, es una hierba que crece como plaga. Pero es súper beneficiosa. Hay algunos organismos internacionales que utilizan a la moringa para luchar contra la desnutrición. Ya han llevado el árbol y están promoviendo su cultivo como también consumo en países del África, en países que tienen problemas de desnutrición. Están dando el hábito a la gente de consumir las hojas por las grandes ventajas que tiene el producto. Entonces, con toda esta base de productos alimenticios, encaramos toda una investigación. Especialmente utilizando la planta piloto de procesos industriales en la Universidad Amazónica de Pando. Ahí pueden ver la fotografía de la despulpadora vertical. Es una despulpadora de 20 litros donde tiene... Es como una especie de licuadora grande, pero no tiene cuchillas. De manera que va machacando el producto, pero no lo va cortando, porque si no, cortaría semillas y todo. Entonces, va separando lo que es la pulpa de la cáscara y la pepa. Se le va agregando agua y va saliendo la leche de mago o la pulpa de aceite por la parte inferior. Y es un método bastante bueno que hemos tenido buenos rendimientos. Entre los equipos que tiene, digamos, la planta piloto de procesos industriales en la Universidad Amazónica de Pando, que hemos utilizado, está la despulpadora. Hemos hecho la experimentación con una marmita y con su respectivo caldero. Teníamos un equipo de tratamiento de agua, que eso es muy importante. Un brixómetro, un pedachímetro y unas balanzas digitales. Con eso empezamos la investigación. Y los análisis bromatológicos los realizamos en la Universidad Mayor de San Simón, en la UNSA, en el Centro de Investigaciones Químicas. Y estos fueron los productos que hemos desarrollado. la leche de majo, el jugo de azaí, la mermelada de cupo azul y las cápsulas de moringa o también moringa agrañales. La leche de majo, teníamos una presentación en botella de vidrio, más pensando hacia lo que es la exportación, de la misma manera, el jugo de azaí. y las cápsulas de moringa, serían cápsulas de 500 miligramos y 100 cápsulas en cada frasco. Y ahora, un poco ver los resultados del análisis bromatológico. Aquí podemos ver unas características físico-químicas que tal vez no son tan interesantes, como los grados Briggs, que son como estándar de todo tipo de producto. Como toda mermelada tiene aproximadamente 60 grados Briggs. Este de aquí, pero es el interesante. Fíjense un poco en lo que es la moringa. Vean el porcentaje de proteína que tiene. Aproximadamente el 29% de proteína. Justamente esta mañana, un señor me comentaba que esto es prácticamente imposible en una hoja. Que estos son los niveles de proteína que tiene el grano de la soya. Pero es el grano, no es una hoja. Que no podría ser sostenible que una hoja tenga tanta proteína. Pero es así. Con los datos de bibliografía de internet pueden ver que estos datos son semejantes y que lo hemos respaldado con nuestros propios estudios. Al principio, digamos, cuando me comentaban lo que era de la moringa yo era un poco escéptico. Un compañero consiguió las semillas y ya estaba empezando a plantarlas en su terreno y nos comentó y empezamos a averiguar sobre lo que era la moringa. Yo empecé a ver las tablas comparativas y los análisis que mostraban en internet y era escéptico y yo decía que estaban exagerando. Y fue grato recibir los resultados del laboratorio y ver que nuestros resultados hasta eran mejores de lo que decía de lo que decía el internet y la bibliografía. Tal vez fue un poco decepcionante el contenido de proteína de la leche de mago que según la bibliografía tenía mucho más y se asemejaba a lo que era la leche de vaca. Pero tiene un nivel bastante alto pensando que es un líquido. Si hacemos el análisis de la pulpa misma lo va a ser mucho más alto. Ahí también pueden ver los datos de calcio que la leche de mago y el jugo de aceil tienen números altos pero la moringa en polvo es casi ridículo el contenido de calcio que tiene. Tiene 12 veces más calcio que la leche de vaca. El hierro el fósforo y el único análisis que pudimos hacer de vitaminas fue la vitamina C para la moringa y también la vitamina A que nos dieron también resultados interesantes. Hablando un poco más sobre el acai y el maho lo que no pudimos estudiar son los ácidos grasos eso es lo que nos falta un poco porque según la biografía tiene gran potencial en ácidos grasos omega 3 y 6 que son muy importantes. Esta es la tablita comparativa digamos para que lo puedan interpretar mejor tal vez ven el número y no no lo pueden interpretar pero haciendo una comparación con todos es decir con todos los productos estrella en el rubro del ítem nutricional digamos si ustedes dicen un producto que tenga bastante calcio todos dicen la leche puede ser el queso yigur pero digamos la leche y el polvo desiratado de moringa tiene 12 veces más calcio que la leche 7 veces más hierro que la espinaca 3 veces el fósforo del pescado 5 veces más proteína que la leche de soya aquí sí es la leche de soya pero comparando directamente con el grano de soya son semejantes ya con la leche que ya va a tener mayor cantidad de agua entonces sería 5 veces más el polvo pero comparando sólido con sólido son semejantes pero no olvidar que estamos hablando de una hoja contra una semilla 3 veces más vitamina C que la naranja esto fue digamos un digamos que se puede decir como un resultado propio porque la bibliografía nos indicaba que tenía la mitad de vitamina C de la naranja pero con el proceso que hemos seguido nosotros que hemos hecho un secado solar pero protegiendo el producto de manera de que las hojas casi nunca estén en contacto con los rayos ultravioleta utilizamos un secador con cabina y bandejas la cabina tiene un fondo negro el fondo negro atrae los rayos del sol calienta el aire en la cabina al otro lado tenemos una serie de bandejas donde ponemos el producto y en la parte superior un extractor que hace que circule entonces el aire se calienta abajo por el sol y va circulando aire caliente haciendo la deshidratación lo bueno es el secado solar no se obtienen temperaturas elevadas por lo cual las propiedades nutricionales se mantienen si ustedes esto deben saber si si superan los 70 grados centígrados en cualquier alimento las proteínas empiezan a desnaturalizar han visto tal vez en la carne comparando con Europa una vez que tuve un viaje en España en la carne Gracias por ver el video.